Contigo quisiera una noche linda, una noche loca y no pasajera Tus ojitos lindos por ganar algo me detendrán ¿Quieres tener lo mismo que yo quiero de ti? ¿Quieres tener lo mismo que yo quiero de ti? ¿Quieres tener lo mismo que yo quiero de ti? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Obrele! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, para mí En la playa Solo tú y yo gritando amor No te vayas Y abra el corazón En la playa En la playa En la playa En la playa Te conocí En una playa Tranquila de Miami Beach Me enamoré así Y supe en el momento Que eras para mí Oh, para mí En la playa Solo tú y yo gritando amor No te vayas Y abra el corazón En la playa 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 Todo tiene que acabar Todo tiene que acabar Quiero ver al cielo Sin tener que llorar Que pase lo que pase Nada será igual Nada será igual Nada será igual Nada será igual En la playa 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 Y no entiendo Y no entiendo Por qué tiene que pasar Este momento Es un incierto Cuando será su final Es que no entiendo Este tormento Todo tiene que acabar Quiero ver al cielo Sin tener que llorar Que pase lo que pase Nada será igual 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!